Hace todos los días que ellos le lanzan veneno, veneno, a muchos venezolanos y muchos venezolanos son envenenados y los llenan de odio, de terror. Ahorita, por ejemplo, hay una campaña, pero yo la veo clarita, que la inseguridad, claro que hay una situación de inseguridad, y no solo en Venezuela, no solo en Caracas. Vayan a México, lamentablemente es un fenómeno en Estados Unidos, en Europa, bueno, la inseguridad en este mundo, oye, es consecuencia de la existencia del imperio yanqui, que cuando decide empieza a tirarle bombas, y el imperio y sus aliados, los viejos imperios, ahora agrupados en la OTAN, una cosa que estaba como congelada, y la sacaron del congelador, y ahora la OTAN es como el brazo armado de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que cosa tan horrible. Pero la inseguridad en las calles es un problema en Venezuela, claro, en el mundo. Y estamos combatiendo, y no solo el gobierno, es un deber de todo, ¿verdad? Un deber de todo, y tomando muchas decisiones, acciones. La Guardia del Pueblo, ese programa hay que reimpulsarlo, con fuerza. La Guardia del Pueblo, la Policía Nacional Bolivariana, el despliegue Bicentenario de Seguridad, bueno, vigilancia en carreteras, en autopistas, en calles, los consejos comunales, incorporándose, el Partido Socialista incorporándose, la Fuerza Armada, la Inteligencia Social. Ahora, ellos nos critican a nosotros porque supuestamente no hacemos nada para darle seguridad en las calles a nuestro pueblo. Nosotros, verdad que hacemos y bastante junto a nuestro pueblo. Ahora, fíjense cómo son ellos y sus contradicciones. La contrapatria. Defienden asesinos. Me acusan a mí de que tengo presos políticos, y tú lo vas a ver, lo que son, son asesinos muchos de ellos, atracadores de cuatro caminos, y ellos los defienden. ¿Cómo es la cosa? ¿Tú luchas contra la inseguridad y la delincuencia o qué? No luchan contra eso. Porque si ellos son los padres, aquí llamaron a Betancur el padre de la democracia, los adecos, los copellanos, y todos estos grupitos que son derivados, Anoche yo estaba leyendo, estaba oyendo en el programa de La Hojilla, de Mario Silva, que es uno de los mejores programas de análisis político que hay en la televisión venezolana. Estaba viendo un video, el video de un gobernador, porque yo creo que todos los gobernadores de oposición ya se lanzaron, son premajunches todos, creo que todos, casi todos. Entonces le preguntan a ese gobernador y ahora andan recorriendo el país y no les importa nada allá en el estado donde son gobernadores. Ni la problemática de la vivienda, ni la seguridad, ni nada. Bueno, cada quien con sus responsabilidades, ¿no? Luego, él dice, no, pero si es que, porque le preguntan, bueno, pero usted es de la Cuarta República. Hay otros, hay otros candidatos de la oposición que son gente nueva, jóvenes que no tienen compromiso con el pasado. A usted, usted es de la Cuarta República. Entonces él dice, dice, no, pero si yo conocí a este que es otro gobernador que también es premajunches cuando fue diputado por Acción Democrática. Así que, qué cosa, qué cosa, no es o no es de la Cuarta República. Y al otro que es gobernador de otro estado, lo conocí cuando fue diputado por COPEI. O sea, todos ellos vienen de esa raíz, pues. Solo que se quieren enmascarar ahora. Y algunos andan diciendo, no, que ellos son de izquierda. Izquierda, izquierda somos nosotros, los revolucionarios. Es la verdadera izquierda, los socialistas.